Ver a la página de Blackboard Learn y luego dar clic en, ¿Ha olvidado su contraseña? En la ventana que se abre da clic en Código de estudiante o cédula. Escribe tu código de estudiante o cédula. Clic en No soy un robot. Clic en Solicitar. Clic en Aceptar. Abrir la página www.gmail.com y luego dar clic en Iniciar sesión. Clic en Correo electrónico o teléfono. Escribe tu correo electrónico o teléfono. Clic en Siguiente. Clic en Introduce tu contraseña. Escribe tu contraseña. Clic en Siguiente. Abre el correo proveniente de TIC y luego da clic en Asignar contraseña. Clic en Nueva clave. Escribe tu nueva clave. Clic en Confirmar nueva clave. Escribe tu nueva clave. Clic en No soy un robot. Clic en Enviar datos. Clic en No soy un robot. Clic en No soy un robot. Clic en No soy un robot.